Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Larrañada Retolaza, tengo 23 años de edad. Soy la actual Miss Mundo Guatemala y estoy muy contenta de poder asistir este año, primero dios en diciembre, a China para el certamen Miss World. Estoy muy contenta porque me encanta el enfoque social que conlleva este certamen, ya que lo que más quiero yo sacar de este concurso es poder transformar vidas en la sección de belleza con propósito. Además, les cuento que yo represento al país de la eterna primavera, Guatemala, el corazón del mundo maya, multicultural y plurilingüe. Yo soy Guatemala.